Ajá, Genio Pa y Baby John, y andamos con el androide, Lelo. Yo solo dije que es mía, mía, mía pa, no trates de corrérmela o de quitarmela. Yo dije que es mía, mía, mía pa, no trates de corrérmela o de quitarmela. En la distancia que yo tengo ansia de pegarme. Hoy me la llevo yo y me la llevo yo. Y para donde mi pregunte, no se pegue ni se junta, que esa gata es mía, me la voy a llevar Lo que te guste o no te guste Si te frega te va a ajuste Tú te crees que son emburre Debería te puede quedar Así que tranquilo Que con ella fácil Mucho de este killing me la llevo yo Aplicando el término Cree que pa' mí es sencillo Rápido Me guillo malones guayeteando Y son la cepa A la distancia que yo tengo ansia De pegarme el extra Sacarle concurrencia A la distancia que yo tengo ansia De pegarme el extra Sacarle concurrencia Y me la llevo yo Y me la llevo yo Esa es la vida mía Y me la llevo yo Hoy me la llevo yo Hoy me la llevo yo Esa es la vida mía Hoy me la llevo yo Hoy me la llevo yo Y con esa bregue Si no quieres problemas Mejor ni te le pegue Piche asocio que se frío Sigue los derechos Que por ella fue un lío Ella nunca bebe agua Se toma un whisky's agua Se monta en mi huawei Pa' la calle vieja cagua Vivo sesiona porque dice Que yo tengo un pago Que de solo tocarla se desarrolla Se dice mía, mía, mía pa' No trates de corrérmela O de quitarmela Dice que mía, mía, mía pa' No trates de corrérmela O de quitarmela Llego a la distancia Que yo tengo ansia Pepe me lejos Sube en la ambulancia Llego a la distancia Que yo tengo ansia Pepe me lejos Sube en la ambulancia Hoy me la llevo yo Hoy me la llevo yo Esa es la gente mía Hoy me la llevo yo Hoy me la llevo yo Hoy me la llevo yo, hoy me la llevo yo. Genio y Baby Johnny. Lelo el androide obligao. Es que somos mutantes. Tú lo sabes. Oye, haciendo música del dos mil quinientos. Diablo. En el dos mil ocho. High class. Si es que lo hacemos. Teletubi. Toma la pausa. Dile. Ey yo coco, yo menor. Colomina. Estamos ready. No hay break pa nadie. Papi no te despegues porque hoy me la llevo yo. ¡Low lo pegue! Ya! ¡Hua al distance que yo tengo ansia! Espérame en el ectopi. generalAA�astel ta en regulancia. Hua al distance que yo tengo ansia. Espérame en el ectopi. Sola la granulancia. Hoy me la llevo yo, hoy me la llevo yo. Solo depende la mía. Hoy me la llevo yo. Hoy me la llevo yo. Eso depende la mía. Hoy me la llevo yo. ¡Lowo! LANDROID